Hola de nuevo aquí en este espacio tuyo y mío donde las mujeres no caducan y hoy nos hemos vestido de belleza y no lo digo por mí lo digo por mi invitada es una mujer que aparte de preciosa y maravillosa es un mujerón y es un ejemplo para todas las que no queremos caducar y es nada más y nada menos que nuestra Miss Puerto Rico 1983 una empresaria de tres pares de narices que me encanta que es mi amiga y que la quiero y la admiro un montón cómo estás Carmen qué rico mujeres que no caducan que le duela quien le duela así mismo porque hemos decidido no caducar y eso yo creo que es parte de la decisión que hay que tener tu carrera así más conocida comienza obviamente cuando ganas no me imagino por qué verdad es la mujer más bella de Puerto Rico porque lo eres y lo ha retenido eres bellísima y eres una mujer que te ves natural te ves te ves muy real y eso por eso me llama la atención mucho en 1983 nos representas en el universo y qué pasa contigo luego porque me imagino que el cambio después de un año de todo era gente encima tuya moda oportunidades todo belleza todo lindo qué pasa cuando entregas corona cuando entrego corona al poquito tiempo brinque el charco y me fui a vivir a miami ok me caso con el papá de mi hija paula y me voy a miami y empecé a hacer teatro porque quien escribía las obras era armando roblán y ese fue mi mentor mi padrino en aquellos lares a la misma vez que incursión en el teatro trabajando con porcel sano fue que entré a hacer boberitas no empezar a trabajar una figurísima una primera figura en el teatro en el gordo porcel y a la misma vez también conseguí una entrevista en un canal allá local y me entrené para darle el informe del tiempo cuando las mujeres no hacían el informe del tiempo ya estás que está aquí ya estabas yo te estoy hablando que mi hija paula tiene 34 pone 35 años 36 años atrás sí que ahora son mucho más frecuentes obviamente de hecho están de moda estamos de moda en muchas cosas pero en aquel momento rompiste muchísimos estereotipos eso es correcto muchísimo estuve haciendo obras de teatro fines de semana por casi cuatro años con funciones ininterrumpidas hice pininos para novelas allá para televisa que no hice que no hice comerciales promociones y después de eso que pasó pues después de eso pues pues uno de los grandes ups y errores que uno comete volví a puerto rico y le era y digo error porque porque iba en un buen camino iba en una buena dirección yo me divorcio de papá de paula conozco otra persona y entonces él estaba acá y yo estaba allá y como que esas cosas pues los el amor de lejos el amor de dos tontejos de dos tontejos pues volvió a puerto rico ok y ahí pues ya ya está análisis yo lo hice posterior mucho tiempo posterior a eso que te estoy hablando a esa ese tiempo y espacio que a veces me he preguntado dónde estaría no porque iba en una en un ritmo ascendente hacia 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 la meta y pues nada lo que hice fue cortar todo lo que estaba logrando y volver a puerto rico y prácticamente comenzar de cero de cero entre comillas bueno pues mantenía mi nombre y estaba fresco todavía no había el tiempo el lapso de tiempo no era mucho tiempo así que pero vuelvo a puerto rico empiezo a trabajar acá en el canal 6 como la ancla mujer anclada del tiempo y los fines de semana cubría el espacio para hard news también trabaja para notí uno como reportar al tiempo y después nace mi joyán ahí me salgo me salgo de la industria empiezo a trabajar como relacionista pública de varios alcaldes acá pero fuera de la industria fuera del medio y luego de eso empiezo a incursionar en el negocio me hice suplidora del gobierno de puerto rico empiezo a darle servicios de mantenimiento corporativo industrial al gobierno y entonces hace una gracia porque un mujerón como tú que eres la belleza en persona y que yo me imagino la cara de todos esos hombres cuando tú llegas a los municipios a hacer bante o sea a encargarte del mantenimiento del equipo pesado antes antes de que eso sucediera por ejemplo para que sea una idea para maría yo creo que una de las pocas compañías que montaba lo que le llaman batería de equipo mano de obra a veces yo tenía en un edificio por ejemplo decir minillas norte tenía 90 personas trabajando y todo el mundo a veces preguntaba dónde está la supervisadora inmediata quién es el dueño de la compañía y era como yo soy yo soy yo pero era como que sí como que pero no no estoy buscando a su esposo no 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 es que no tengo esposo es que yo soy la dueña de la compañía y abría y cerraba vino la pandemia empezó lo que era el ten over que no había medio de forma de comunicarse no había teléfono no había antena no había nada y entonces se convirtió en una pesadilla y es cuando mi familia que lleva 20 y pico de años en la industria también de suplidores del gobierno me dice mira yo necesito alguien en ventas y mercadeo para la venta y atención de clientes de equipo pesado estamos hablando de digger de excavadora de bobcat de trolle de basura trolley y una email y dejamos no pues claro otro reto más otro reto más entonces era meterme en los lugares en la en el área de la mecánica a preguntar y eso que es y que tú estás haciendo ahí montarme en los trozos y chequear que estás haciendo porque cuando me iba a presentaciones eran las primeras veces era como que pero esta esta vida de nosotras no nos enseña a tener la verdad a sacarse de la manga como dice eso es así y a no perderse y a y a salir de momentos de aprietos en algunas veces exactamente porque obviamente estás contando la parte más bonita la parte donde tú ya lo lograste pero yo siempre comparto con nuestra nuestra audiencia que que pasa en tu cerebro que como tú cuando estás realmente porque supongo que todos hemos pasado por diferentes tropiezos en algunos sentidos en otros algunos económicos otros más personales otros de salud hemos tenido diferentes retos pero hay algo en las mujeres que logramos como que reconvertirnos y el hacer así que hay en tu cerebro en que tú te apoyas para poder tener esta esta adaptación que tienes a los retos porque todo en tu vida yo sé que no ha sido lindo no no ha sido lindo yo creo que mucho más mucho más allá de eso es yo hace mucho tiempo empecé un proceso personal en donde en algún momento me miré en el espejo y yo dije en algún algún día en no esto esto no está digo siempre voy a hacer hacer una mujer grande no 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 mi amor y de momento está y muy bien puesto todo y dije papito dios yo necesito dirección yo necesito sabiduría pero de la de la sabiduría que proviene de ti para que para que el ego no no exista que no me importe lo que piensen los demás que básicamente se trata de mi vida yo vine sola y me voy sola y que yo no me voy a perder y que yo soy una mujer independiente y que you need to do what you need to do you gotta do what you gotta do y así estás y además eres una mujer que tiene mucha opinión y eso me gusta defiendes diferentes causas sé que estás muy comprometida con con algunos colectivos y sobre todo tienes una visión muy bonita de lo que es en la edad madura y tienes muchas preocupaciones con las con el envejecimiento no en el término más estético sino de la protección de las personas que están en una edad ya madura porque a mí eso de la edad de oro de los envejecientes no me gusta eso Sara envejecientes somos todos desde que nacemos el niño nace a los dos días ya está envejeciendo porque ya está más para allá que para acá eso es correcto así que yo quiero que compartas un poco cuál es tu visión cuál es tu lucha porque te escucho en las redes sociales que tienes pasión y para mí una persona que tiene pasión llega donde sea pues mira para el 2018 recuerdo que tengo un amigo que todavía está ahí para una cadena en Miami le habían quitado la restricción de la edad al reality show más visto en el mercado hispanoparlante que se llama nuestra belleza latina y hasta el 2018 la edad límite eran 27 años pues ese año 2018 le quitaron la edad y me dice mira batiz le quitaron la edad yo recuerdo que yo estaba en la computadora un domingo setiendo mi agenda para la próxima para la semana que comenzaba y yo le dije bueno y eso qué significa y me dice bueno que tú deberías ir a hacer casting entonces él me dijo yo creo que sería el foro perfecto que tú estás buscando para que te escuchen entonces haberme dicho que tenía 53 años y que no podía eso como me daba roñita y yo dije ah pues vamos para allá vamos para allá vamos a hacer casting y de 10.000 mujeres caí en las últimas 10 y entré a la mansión e hicimos historia la primera mujer de 53 años que entre las 10 y por haber abierto la bocota como digo yo y haber sido muy opinionada como dicen por ahí con respecto a lo que uno debe hacer en la vida basado en toda mi experiencia y en mis vivencias pues a la gente no le gustan las conversaciones incómodas y me eliminan cuando me sacan de la competencia acá en puerto rico la directora de programación del canal verdad que por donde se transmite esa reality me dice mira 5.7 millones de personas y escuchaste bien 5.7 millones de personas votaron para que no te sacaran quiere decir que el mensaje llegó claro la edad no es un límite a mí no me puedes decir que estoy vieja no me puedes decir que no puedo que has caducado que has caducado no no entonces creo que no es el anti aging sino es envejecer con gracia con salud con autoestima con deseo con pasión porque la vida no se acaba hay espacio para todos y yo creo que nosotros merecemos un respeto porque llegar hasta donde estamos amiga no fue fácil no ha sido fácil y creo que además tenemos que aportar yo creo que la vida se trata de balance entre la gente joven y la gente con más edad yo creo que esta corriente de una especie de adoración a la juventud y de darle todos los espacios comunicativos y darle todo el foro a través de las redes sociales yo creo que es un error en cierta medida se pierde el balance nosotros hemos estado ahí hemos pasado yo creo que tenemos muchas cosas que aportar que tenemos una voz tal vez no tan fresca no tan joven pero tenemos una voz sabia porque hemos pasado nos hemos caído muchas veces tenemos una visión del mundo un poquito diferente porque ya nos hemos raspado las rodillas y ya nos hemos caído muchas veces y sabemos lo que funciona y lo que no funciona y en el balance yo creo que está de verdad el progreso de verdad a mí me encanta escuchar a la gente joven yo amo a la gente joven me encanta igual y lo mismo que tú me encanta pero no me menosprecien tenemos una minoría pero una minoría en la tú vete a ver todas las televisiones y hay una minoría de mujeres adultas es una minoría la mayoría se le da la opción a la gente joven muy joven que no tengo nada en contra de ellos absolutamente nada yo fui joven alguna vez y todavía me acuerdo joven de físico porque de cabeza creo que estoy igual de joven o más compartimos eso sobre todo porque cuántos cuánto hemos dejado de nuestros complejos de juventud cuánto hemos dejado atrás de todas esas mentalidades de escasez de todas esas creencias limitantes cuántas no has dejado tú y cuántas no he dejado yo estoy trabajando un proyecto que cada vez vamos ¿verdad? pisando más firme y más cerquita y más cerquita ya en la eventualidad te cuento con más detalles pero yo creo que para mí es muy importante el legado yo no vine aquí a pasar nada más para que me vieran el pelo y la cara bonita acá adentro hay un manojo de pensamientos y de ideas y yo creo que yo creo que debemos empezar a hacer el cambio culturalmente la sociedad nos desecha después de los 50 años y sin embargo qué curiosa que nosotros las mujeres de 50 años en adelante estamos de moda mira la revista Spall Illustrated que el año pasado puso a la mamá de Elon Musk en la portada a Faye Musk y este año puso a siempre se me olvida a Martha Stewart Martha Stewart en el cover de la revista y muchas gracias muy amable una revista que usualmente que es para hombres pero que no que hay ninguna chica que estuviera en el cover pasaba de los 20 a los 25 años sí exacto esas eran las adultas esas eran las adultas entonces y estamos en las pasarelas internacionales cada vez hay más mujeres mayores no y hoy por hoy hay dos puntos muy importantes uno de los programas que están más pegados en la cadena verdad una de las cadenas más grandes de Estados Unidos el grupo de mujeres son todas 50 y más y más y otra compañía que si esto se lo puedo mencionar AARP en su censo y en las estadísticas que se sacaron el año pasado y este año las dos coinciden que somos la segunda potencia económica tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico ¿qué significa eso? que quienes mueven las ruedas somos nosotras exactamente y que no queremos descartar a nadie ni desbancar a nadie simplemente queremos unos espacios que podamos compartir y que se nos tenga en consideración o sea a mí siempre me ha hecho gracia y esto es una es para aliviar un poco el tema de que las cremas de la piel que te dicen que es para quitarte las arrugas no te dicen que es para prevenir no te dicen que es para prevenir y te ponen una madura de 17 años y con mucho Photoshop exacto y yo le digo ponme a mí ponme a mí tírame la cremita a ver dónde nos vemos pero es que no no debería ser así el enfoque debería ser es envejecer con gracia y con salud sobre todo salud y salud mental y física tú sabes que es lo mi único fear mi única miedo pero esto no es miedo es como preocupación me imagino envejecer sin salud sí sí eso que no pueda manejar que no pueda hacer yo mis cositas en la casa que no pueda pensar bien que no me pueda que no me pueda desplazar hacia donde quiero pero yo creo que yo creo que yo creo que eso es lo más importante el amor propio cuida tu salud cuida tu cuida tu colesterol cuida tu el azúcar cuida tu corazón cuida tu cuerpo pero también hay que cuidar el alma fíjate yo creo mucho en cuidar la ingesta no solamente de buena alimentación que sea sana sino de la ingesta de emociones y de sentimientos porque parte del no cuidarte es una una creencia que por muchos años se han hecho que sobre todo tú y yo que somos madres nos tienen esta idea como de la mujer más sacrificada la que nunca tiene tiempo para ella y yo siempre he pensado que la emoción tu corazón tu alma es como un banco si tú no le depositas no tienes para dar y no tienes para dar y entonces que tú me das si tú no te dedicas un tiempito y no tiene que ser que te vayas a un spa o que te dediques a ir al beauty todos los días no tienes que darte un cariño tienes que darte un amor tienes que llenar tus emociones tus sentimientos quien tú eres tienes que limpiar sobre todo esas áreas que están llenas de cosas retenidas de frustraciones porque si no ¿qué estás dando? ¿qué estás dando? por eso fue que te dije ahorita que en ese proceso en el que me embarqué voluntariamente fue que empecé a mirar hacia adentro para mí ¿qué cambios hiciste? yo doble rodilla yo soy una mujer bien creyente y yo creo que todos los días que yo tengo la oportunidad de regar esas semillitas porque inclusive yo me he visto en otras fotografías de hace muchos años y me veo al presente y siempre me dicen ¿qué hiciste? ¿qué te hiciste Carmen? yo ¿qué hice? doble rodilla doble rodilla empecé a buscarme empecé a encontrarme empecé a cultivar mi espíritu empecé a entrar en empezar a decir que no a lo que era tóxico a la gente que nos sirve a la gente que nos suma empecé a limpiar y a botar a esa facón eso exactamente fue lo que hice y eso ha resultado en muchas cosas bueno yo creo que yo estoy viviendo y tengo 58 años y estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida Sara yo es que te lo creo porque te conozco porque sé porque sabes lo que más me gusta de ti que tú no hablas de esta parte espiritual tuya tú demuestras tú no hablas de valores tú no me hablas eres una mujer creyente tú muestras y para mí ese es el gran mensaje tuyo tú eres una persona que eres honesta que eres directa que tienes compromiso que tienes palabra que tienes muchas cosas que te hacen muy valiosa y para mí eso es admirable yo siempre he admirado la gente que demuestra los valores a mí me suena en hueco el que te está siempre dando terminología religiosa o tirándote versículos como si fuera un papagayo y luego como persona no te demuestra no te demuestra parte de lo que siempre he admirado de ti es esa dirección ese compromiso con la verdad de lo que eres eres una mujer con opinión lo cual me encanta puede ser que no estemos de acuerdo en muchas cosas y está perfecto pero tienes respeto eres comprometida tienes valores te preocupas por tu prójimo tienes un sentido social porque todo lo que haces todo yo te he visto que tienes siempre un compromiso social de hacer mejor el ambiente que te rodea siempre por eso me monté y me montaré contigo en los proyectos que ofrezcas porque para mí tienes lo principal tienes la apertura y la humildad de decir lo que sabes y lo que no sabes y eso es lo que te hace grande eso es lo que te hace merecedora de la corona de la corona de mujerón no solamente la belleza eso se nos va a ir tarde o temprano es una cosa natural y tú y yo no tenemos problema con el envejecimiento pero te haces tan valiosa que yo no sé si tú te das cuenta de lo bien que haces alrededor mostrándote como tú eres hasta con los momentos que eres fuerte porque creo que es parte de ser una mujer honesta ¿tú te sientes así? la realidad es que a veces no lo reconozco tanto así como como me lo está expresando en este momento las respuestas eso es una de las cosas que yo he compartido con la audiencia de que tenemos que vernos más los músculos que tenemos una tendencia a no vernos porque tenemos esta creencia limitante de que si me veo me veo con como soy me veo con la parte bonita con la parte fuerte que tengo con la parte buena me voy a convertir en alguien como insoportable como egocéntrico no es cierto no es cierto lo que pasa es que tenemos que reconocer también el trabajazo que has hecho es que esto no es gratis lo que tienes que tú has dicho yo doblé rodillas ha costado sangre esto ha sido bien duro porque yo sé que has tenido momentos donde como tú dices ups todos hemos tenido a veces decisiones que no eran buenas no nos hemos dado cuenta y parte de de mostrar tu vulnerabilidad que siempre la muestras yo creo que es lo que te hace grande y el que lo reconozcas que good for you porque lo has trabajado no has regalado pero tenemos que acostumbrarnos también a de vez en cuando darnos una palmadita pues yo creo yo creo que sin saberlo y sabiéndolo a la misma vez yo creo que ese es el motor de esta gesta que estoy trabajando para las personas de 50 años en adelante ay si yo estoy loca porque estoy loca por hacerla ella sabe ella sabe lo que pasa no podemos soltar la sopa calladita en la boca no podemos soltar la sopa pero yo creo que va a ser algo un movimiento revolucionario yo creo que yo creo que este público este nicho como bien lo he llamado está ávido está deseoso que se le abra el espacio que se dé el espacio que podamos que hay personas que están entrando los 40 y que dentro de un ratito van a llegar donde estamos nosotras bueno pues entonces que las cosas empiecen a cambiar y que hay espacio para todos pero nosotros a nosotros nuestro lugar se tiene que respetar que yo quiero que de la misma forma en que yo encontré ese gran amor y esa gran alegría que llena mi alma que hasta con una simpleza de un café en la mañana en el balcón yo me siento tan contenta que yo estoy en constante agradecimiento Dios papito Dios gracias por la comida que está en la nevera gracias porque puedo caminar gracias porque puedo prender el carro o sea estamos tan acostumbrados a cosas que realmente no son las que tienen valor que yo me encargué de acordarme de las que sí tienen valor y eso es lo que a eso es lo que voy y eso es lo que quiero llevar y que se nos siga dando el espacio porque hoy por hoy podemos estar hablando y yendo para atrás y para adelante con este tema nosotros somos una salvación de la economía de nuestro país porque nosotros somos la mano de obra somos nosotros entonces hay que dejar de castigarnos devuélveme el espacio que me pertenece y que yo me trabaje y que yo me gané y convivamos en tranquilidad y en armonía y vamos todos para adelante yo te respeto y yo te escucho porque también canta la gente joven pero de igual forma yo soy reliable yo tengo una experiencia que yo gané pues entonces también aprende a escuchar entonces tú tú chupas de mí y yo y yo escuchas de mí es el win-win situation y básicamente en esencia ese es el bebé que estamos trabajando y después de esto no nos queda ya nada por decir contigo el tiempo se me hace corto ay que rico estar acá de verdad gracias gracias desde mi corazón porque existes porque hay gente así porque hay mujeres que somos hermanas hermanas de verdad gracias a ti Sara de las que podemos estar al lado y vamos a ser lo mejor de los dos mundos querida porque podemos porque podemos estar al lado y en vez de darnos una patada nos ponemos el escalón para que suba la otra chin chin te quiero un montón y yo también a ti bella y a ustedes ya saben que estamos aquí en este espacio tuyo y mío donde las mujeres no caducan gracias a ti adiós